Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Chivas ofreció un intercambio a Santos Laguna por este jugador. Durante esta semana, dentro de las Chivas Rayadas de Guadalajara ha habido mucho movimiento, sobre todo después de que Víctor Manuel Bucetich haya roto el silencio y habló sobre lo que vivió dentro de Chivas, destacando el momento en el que mencionó, hubo cinco jugadores que pidió y finalmente la directiva no le llevó, ya que los precios de los jugadores eran realmente elevados. Si bien en esos nombres el periodista David Medrano aseguró que Carlos Acevedo era parte de esos futbolistas, hoy el periodista rectifica y asegura que solamente Chivas preguntó por él, pero sí hicieron una propuesta por otro futbolista de Santos Laguna. De acuerdo al nuevo reporte del periodista, en su columna para el periódico Récord, el jugador que buscaron fue al delantero Eduardo Aguirre, futbolista que interesaba mucho al rebaño, sobre todo para cubrir la baja de José Juan Macías. El rebaño propuso un intercambio de futbolistas, por lo que envió una lista de jugadores que estaban dispuestos a intercambiar por el delantero, pero desde el equipo de Comarca se echaron para atrás, ya que ningún jugador que les propuso la directiva interesó al equipo y decidieron quedarse con el delantero.